Listo, pues aquí ya empezaron, ya están buscando a Emily contra el Shohan Y a Shohan Shohan están baneando su stage, vamos a ver qué le queda acá Tenemos un Falco contra un Capitán 3 de 5 Sí, pero... No, no, sí, sí, yo sé, pero... Es cierto Cuando es 3 de 5, no hay negación de Counter-Pick Exacto, no hay baneo de stage en Counter-Pick Comenzaron en Pokémon No, pero no pueden comenzar en Pokémon Pues no pueden comenzar en Pokémon No, son tres, son cinco estados Que son Fountain, Yoshi Bueno, sigan, Fountain, Yoshi Fountain, Yoshi, Final, Battlefield Y... No, no, Dreamland Dreamland Son los 5 comenzar Y el Counter-Pick Que es... ¿Y hace cuánto están esos? No estoy toda la vida ¿Como 10 años ya? Esos 5 estados, ¿no? De verdad, hace tanto O sea, fue de una que lo pulieron Sí, ellos pulieron esos los primeros 5 o 6 años Antes jugaban en Pokéflo Sí, jugaban en... En Cornelia En esta otra de Yoshi Que tiene como hacia abajo Que tiene un lado gigante Ah, ese es Yoshi Story Pero de 34 Sí Pero no es esa Ese creo que no va a jugar He visto una que lo trae en... En el... En el... En Rainbow Cruise En Rainbow Cruise también jugaron Ah, está bien Pero él se jugó en Rainbow Cruise al principio, ¿verdad? ¿Albert? ¿Albert? ¿Y Halo Temple? ¿No? No No creo que nunca ¿Ese fue? Sí... Me divierte mucho ese lugar Pero... Sí, claro Es divertido, es casual Uno pasa muchas cosas Puede llegar uno a un 400 teckeándolo todo Pero... Competitivamente no Competitivamente no, sí Sí Uh... En medio de incretando la primera stock, señores Ok Vamos, vamos Ok Vamos, sigamos Lasers Don't be lasers Don't be lasers Un problema Pero como que no se define No sabe si quiere ser Link Porque le gusta Link Link es como su inicio Pero encuentran este Falco Mucha consistencia Muchos éxitos Sí, yo creo que ha ganado La mayoría las ha ganado con Falco, ¿no? No sé si la anterior la ganó con Falco también No, Link también le dio muy bien A mí me ganó una a una Y tiene lo suyo O sea, normalmente cuando jugamos ¡Uy! ¡Dos! ¡Dos! Como a Millie ¡Emilio! Para concentrarse Está muy concentrado Está jugando muy bien Final Destination Está jugando muy a favor de él Aquí están jodiendo Están haciendo coaching a Jaime A Jaime Ya le hicieron un coaching No más No mentira Ok Amarilla para Jaime Sí Menos medio Uy, ahí empezamos Pues el festival de rodillas El festival Oiga, pero Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa porque Depende También depende si Emilio no oprime el botón de pánico Y el botón de pánico ¿Cuál crees que sea? Bueno, con Link es más fácil de ver Porque hace el torbellino a lo que marca En este no sé En este no sé En este es un tema más de que Empieza a ser láser, 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 láser Será que lo mata así al final Con ese side Ay, no llego Igualo los stocks Todavía no hay nada que decir Porque puede que con eso se despierte Y diga como Oiga, 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 oiga Vamos a ver qué pasa Están ahí parejos A pesar de todo están parejos Está bien, bien tight el asunto Bien Ay, no Aprovecha No, ni si Simplemente ¿Se dejó? Se fue No llego y ya Vamos a ver si recupera esas dos vidas Uy, la primera rodilla La primera vez Se tranquiliza Uy, hace un Wall jump Que yo creo que no esperaba hacer Porque salió muy lejos Y esas versiones son más difíciles de ahí Sí, además se complica Porque es técnico No, no es tanto el paso Si no es que estás agarrado Y te sueltas con Wall jump Oh, ok O sea, más bien como quien dice Qué técnico tan bueno Pero tan mal Ajá Tan mal ejecutado Tan mal presentado Te falta un powerpoint Te falta un powerpoint Ahí una imagen Ajá Vamos a ver si Joan Ok, la devolución Lo agarró Vamos, vamos a ver Cualquier cosa puede pasar Si no rolea Ay Intento una lectura Ay, qué buena vista Ahí llego Fak Recuperó Y eso Por sus propios medios A pesar de Y de que Yes Sonríe Fan número uno En el medio 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 Esa es la carita De Mortal Kombat Si a nadie No, en el medio No anges兩 En el medio Descarta No amen Full jump, para pegar el segundo, para dejarle el, y después, y ya no llegaba para el juego. Tuyay es muy entretenido. Sí. Me gusta más NOM. ¿Sí? Sí, porque él juega más a combo, mientras que Tuyay juega lo segura. A pesar de que juega bien, o sea, tiene su combo. Tuyay es muy seguro. Pero NOM tiene las cosas bonitas, porque quiere hacer todo bonito. Si no es bonito, pierde la vida. Lástima que no haya llegado más lejos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es lo que le hace que no quiera, no llegue tan lejos. Yo creo que eso hace, tal vez no, pero hace el camino más largo. Sí. Porque uno llega porque llega, pero cuando uno se sofistica tanto en rodillas y el chévere... Uy, y ahí no más aprecien de la rodilla. Uy, 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 uy. Tres Up Tooth. Tres Up Tooth Smash y... Lo agarró. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tres Up Tooth Smash y... Uy, el backing. Una vida arriba. Una vida arriba. Hum, una vida arriba. Light arriba. Hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener que terapia? ¿Ha pasado nada todavía? Yo la verdad creí que iba a caer a Lens y dije bien porque se sube y golpea. Vamos a decirle pegar el backer, lo alcanzo a golpear, yo creo que iba a hacer un downer ahí, pero creo que el backer es más seguro. Sí, pero lo pego mal, tiene que pegarlo justamente saliendo, porque salió bien. Si lo pegas así, de esa manera, como que se le dice cuando no pega bien, como que se le dice cuando no pega bien, al backer cuando no pega bien. Al south. ¿Lo sabía? No, no me acuerdo a él no. Es como el softmeek, algo así. Sí, algo de softmeek. Menos mal, no lo conectó. Backer, backer. Se cae en su puesto, se cae ahí. Seriam está de un lado para el otro. Va, viene, va, viene, va, viene. Clásico. Uy, pidió mucho. No lo te quiero, pero no fue tan claro. Cuando está en una plataforma, se lee el roll, se lee la jugada, y el backer como capeta falso. Está pausado, pausado. Uy, se fue. Viene la diferencia de ese backer que sale en el momento al otro que fue como apenas lo conectó. A ver. Bueno, cualquiera podría hacer aquí lo que sea. Tenemos un plan de diferencia, pero ese es un plan de diferencia no hace bien. Ver quién comienza los combos, Shouyuan comienza los combos. Ajá. Pero... Shine, Shine. Y no. Fallece Shine, pero por nada. Uy, los cancel skits. Uy, el... Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Mmm. Muy bien aprovechado. Emilio aprovechó su momento. Ese último segundito, cualquiera que diga, me fui. Me subo y espero. Pero sí quedé esperando porque se dio cuenta del error. Y ya. Dijo, bajó mucho. No, son. Tienen que ganar dos manjas, uno de los dos. Sí, uno a uno y es el primero que llega atrás. Es que está en finales. Es el... Es el final en ese. Es el final en ese. No las conocías. Claro. Hay una diferente que se llama porque les forgot. Tendremos... Un despliegue de Shine Grab. Un despliegue de... De... la primera, no sé cuántos más pero claro que Mildy no quiere jugar con Link es cierto, es que yo creo que él se siente más confiado, más seguro con Falco cree que va a llegar más lejos con Falco puede estar bien pero yo veo un Link también muy sólido, me gustaría verlo más presente pero sin dar resultados vamos a ver qué pasa pero igual tiene un Falco muy poderoso Falco muy diferente al que acabamos de ver pero está haciendo la depresión ganó fue más rápido eso es, hizo la Easy Money y la hizo Easy Money saltamos y caemos saltamos y caemos vamos a ver cómo se recupera Chaban porque ahorita se recuperó ay, qué bueno nos dejó que tocar al suelo, al Side ahí estamos 0-0 0-0 again como si cruzar la es más jajaja 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 poco riesgoso jajaja 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 Uy, ok, ok, le pego con la parte de arriba un downer que pego, vamos con el ojo. Pero... ok, ok. Uy, que buena. Trata de hacer un kick drop ahí para pegar el... ...y mezcatel. Muy bien. Uy, perdono. No, ratito. Venga, 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 cato. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. No quería sacarla de ahí, por fin. Pues se cae el streaming y culpa de la gato. Y falla técnica por el gato. Uy, rodilla. Listo. Bueno, tenemos un 162. Un backer. Sobre todo un backer porque le pego un kick y un downer. A menos que se aporte este. Un backer y... No. Chif, ahí fue. Todavía se puede. Todavía se puede todo. Todavía se puede todo. Esto está ya... ...súper intenso. Sí, súper intenso. Ok, me está jugando safe. Muy bien. Vuelve a jugar en riesgo. Toma un poco control del centro. Los air dodge. ¿Qué? Spot dodge. Spot dodge. Downhill. No, está, está, está. Está, está. Está dominando, está dominando. Está dominando. No por mucho. V salido otra vez de la manga. V de emergency. Sí. Está muy parejo, mira. 60% cada uno. Está muy parejo. Está muy parejo. Muy parejo. ¡Uy! 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 ¡El castigo! ¡El castigo! Sí. No me vuelve a salir en 15 días castigado. Vamos a ver con qué contra el pick va a usar Seanhan para esto. ¿Cuántos que vamos? ¿Cuántos que vamos a hacer? Dos o una a favor de Emilio. Dos o una a favor de Emilio. Muy bien. Será que llegan cinco o terminan hasta aquí. Yo veo a Catalina ahí gritándole. Grit, Emilio, Emilio, Emilio. ¿Dónde está la fan? ¿Dónde está la fan? Sonido característico de Emilio. El día que lo veamos con un link, se van a dar cuenta. Él usa link, pero se sintió más cómodo. Se sintió muy cómodo. Y ha dado un muy bueno resultado. Ha hecho un muy buen juego. Ok. Ok. Ajá. Guaylan. ¡Uy! Lo agarró sin día. Y se fue. Y se fue. Se fue interesante. Se cogió un bus directo a la calera. No quiso volver. Desde la 72 hasta la calera. Vamos a ver cómo responde Seanhan por parte de esto. Sí. Vamos a ver él. Todavía estamos... Todavía tiene que estar concentrado porque no está... ¡Uy! Listo. Ahí fue. ¡Ay no! ¡Pérdolo! Sí, lo tenía que quedar seguintado y ya. Sí. Yo no sé si de pronto desconfió de... De... La invencibilidad. Pero la otra es subir con el rol, oprimir R y... Y ya. Y esa animación como se demora mucho más. No, lo que pasa es que la animación no se demora, sino que el personaje queda... Queda el anima... El Edge queda como... Cree que todavía hay gente. Sí, exacto. Es a lo que me refiero. Y eso... A diferencia de subir con un nada o... Y eso sí lo aseguraba y... Y quedaba como... Ufff. Como si quedara con... Así con dedo de maliquí. Ahí está. Sí. Uy, hay personas que cuando caen me parece que están en una depresión. ¡Ay! Enmily subió mal y le castigaron. Le castigaron la subida. Ya están entendiendo un poco más la subida, ¿no? Ese es subir y... Side B. Dodge. Toma. Toma. ¡Ay! Yo creí que era... Seguinda? Se fue. Se fue. Uy, 18 a 0. No ha pasado nada. Volvimos a lo mismo. Esto está muy, muy parejo. Esto está muy chévere. Vamos a ver. 3%. Emilio quiere comentar. Él no solo juega. Él también comenta. Ok. Ok. Ok, ok. 16. Ok, ok, ok. Va parejo. Está muy parejo todavía. Backer. Si, lo sacó. No, le pegó una parte que no era. El agarre. Backer. Se emparejo otra vez esto. Ok. Sigue emparejo. Subió diferente. Láser para todo lado. Láser para el que quiera. Láser para todo el mundo. Hacer pa que quiera. Hacer para pa. Una salsita ahí. Una salsita. Si. Ok. Esos... Esos... Esos uppers cuando está cayendo es como... ...todos irreales. En millis o una. Pero bueno. Vamos a ver si se recupera. No pasa nada. Ahorita creo que está... De pronto eso se le entra en la cabeza. Me quieren positivamente. Ajá, Vaker Uy, Nid, rodilla Ay, hasta ahí llegó Emili Uy, no se vendó de nuevo Vive Vive, vive Vaker, ajá Vamos a ver cómo responde Emili a esto Si Johan mete su rodilla ahí Vamos a ver, sí, una rodilla, una rodilla Una rodilla que ponga Esto está Do, do Do it, do it Vamos a ver, Emili se queda con Falco, cambiará a línea No, no se fue con Falco No va a venir ¿Sabes qué puede pasar? Fonda, la Fonda Sí 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 Acá hay un poco de rosca, no, así Jaime, Chohan Chohan Chohan, no, Chohan Chohan porque estamos en Colombia, Chohan 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 Yo le digo Chohan O Soham Chohan Soham porque Nooooo Un feutral mal puesto Un empujoncito Y se fue Pero nada, nada No pasó nada porque esos errores no son dominancia ¿Será que Emili recupera esa vida rápido? Por ahora no se ha dejado golpear eso está muy bien No se ha dejado ni agarrar Uh, que bueno take por parte de solo Chohan Impresionante Mantiene ese 0, un 12 Bueno, no importa Lo cobro 12 no es nada Eso es apenas un golpecito Le soplo Le tornudo ahí como Veamos Las lecturas Empiezan los combos Hace rato En el anterior no le vi tanto No, creo que no tuvo la posibilidad de hacerlo Pero acá ya está aprovechando Y se quedó Se quedó Recuperó esa vida Con toda El style Ok, ok Comienza otro combo El DI máximo Se va a ir lejos La rodilla El áptil El áptil Es que esos fueguitos Hay veces en que está Que más veces en que no Otra vez lo mismo Ya le sacó 80 esta vida Y una rodilla Una rodilla que se te quedó Y llegó Llegó directamente Yo creí que llegaba Lejos Esa plataforma tradicional Esa plataforma tradicional Ay, ay Oh no Oh no Un error de Chaban Que pudo haberle costado mucho La vida Le pudo haber costado el stock No No le costó el stock No le costó el stock No le costó el stock Pero Esto es muy parejo Ambos quieren jugar Con nuestro corazón Uff Ok Apareció la rodilla Que sale de la nada De leche Vamos a ver Se hace la Ok 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 Vamos a ver Se hace nuestro J-stock Un Johnny stock Un Johnny stock Un Johnny Un Shoujam stock Ok Ok Vamos a ver que pasa acá Vamos a ver que pasa acá En the fight De hecho Shoujam Y Emilio Se enfrentaron En la misma situación Una partida de losers Una partida de ¡Sí, sí! Quería la ofensividad Increíble Increíble Ok 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 Y Entró al escenario Y Shoujam ganó Acá yo veo que está Recordando Y Emilio quiere ganar ¿Será? Emilio quiere La revenge Ok Un mini wave dash Que le pego ¡Salió Shoujam! ¡Salió Shoujam! Salió Shoujam! Escapa 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 Increíble En su casa Le hago esto Deshonor Deshonor A él A su vaca A su vaca Bueno Ahora vamos a ver Para más A su vaca